Hola, bienvenido a este maravilloso canal No olvides de suscribirte con la campanita O mataría a este gato Todo está en tus manos El otro día chicos se me ocurrió Una idea increíble para un vídeo Y es burlarse de un amigo Porque es un poquito lo que viene a ser malo Con este vídeo no pretendo decir Que tenéis que hacer lo mismo que voy a hacer Yo porque obviamente todo esto es una broma Lo que si que tenéis que hacer es Suscribiros a este canal maravilloso Básicamente le gané a un amigo en Fortnite Fui a su casa simplemente para burlarme de él Vais a ver sus reacciones Porque son muy tiernas Y utiliza el código XARTAMESOX porque si no seré pobre Vale chicos ya estamos aquí Con JREDES, saludos Ey que pasa L, 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 loser Muy rollito Vamos a echarnos uno en creativo que ya sé que eres muy malo Pero aún así quiero echarte un creativo Eh que código utilizas en la tienda Mira te lo digo Código WILDIREX Ah perdón, perdón XARTAMESOX Vale la mejor isla para PvP Venga pongo esta Y aún así no pasa nada ¿Cuánto tiempo llevas jugando a Fortnite? La verdad es que llevo sin jugar bastante tiempo Esta skin es de la temporada 1 Pero sepa ¿Esto qué es? Esto es 1 vs 1 A ver vente Vení, vení, vení boludo Ah pero 1 contra 1 así peleándose Ah eso es 1 contra 1 Y ese tomate Mira tú que acabas de hacer aquí Ojalá ya Tien no sabes editar así Ya Azul, azul, las azules Las blues Es un poco lo que viene a ser malo eh Ay me caí Mira, 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 mira Es que es increíble Tres, dos, uno, ya Yo tengo una pregunta ¿Qué coño haces con tu vida, tío? Espérate, te voy a matar Que lagazo tú Te me ha cortado y todo Te me ha cortado Eres un poco Me gusta tío Que yo soy de la Espérate Es que a mí me gusta más esta, tío Esta que es mejor Y este, este Este que yo moto mucho con este Tío, pero no vale O sea, yo Los miniscudos ¿Dónde están? Yo es que soy jugador De Apex De Apex Legends, ¿no? Eres un poco muy malo, tío Mira, ahora vamos a irnos A Duo Y el que menos kill se haga Le regala una skin al otro ¿Pero cuántos pavos tienes? Tengo literalmente 1200 Yo tengo 950 Vamos a aeródromo Y te enseño un bug, ¿vale? Que debajo del diablo Hay un cofre invisible Para que no lo sepáis Y se puede coger Miradlo Porque os va a encantar Y ahí siempre te salen Armas legendarias Siempre Ah, me suena a mí también Haberlo visto en un vídeo De Álvaro 845 Habría un cofre de esos Le salió una legendaria Oye, amigo Creo que calculé mal No, tranquilo ¿Sabes que ahí te hablas De surf en la nieve? Ven, ven, ven Que aquí hay un escudo Mira, te lo marco No, pero Hay que esperarte los minis Eh, mira, mira Coge este sorbete Coge este sorbete Ven, ven, ven Aquí tienes un franco tirador He venido a conseguir el boloncho Para el bug ese Yo también tengo el boloncho Tranquilo Eh, que hay gente Hay gente Que me los cargo Yo no lo he Puto, hijo Ahí lo mate Ven, que está aquí el cofre Salta al mar Ay, que me muero No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ay, yo también he muerto Siento estafado Bueno, ¿y el cofre dónde está? Ahora aparecemos en el cofre Mira, mira que el cofre Está en chiringuito Sí, está en chiringuito el cofre Ahí va, chicos ¿Qué hacéis por aquí otra vez? Sé que mucha gente Aún no está suscrita Recuerda Estás matando a un gatito Vale, chicos Ya estamos yendo a su casa Quedan aproximadamente 10 minutos Y yo creo que me puedo burlar de él Y que se enfade bastante Obviamente tampoco quiero que se enfade ahí a lo extremo Y que me reviente la cabeza Creo que ya está bastante enfadado del modo creativo y del Fortnite entero Pero vamos a intentar cablearle aún más Importante Ese día era su cumpleaños Y ese es el motivo principal por el cual iba a su casa Pero aparte decidí grabar un vídeo burlándome de él Ya que me había perdido en Fortnite Y pues eso Mirad su reacción Algunos centímetros más tarde Vale, chicos Ya estamos llegando a su casa Después de un viaje de más o menos 15 minutos Ahora se va a venir lo más tocho Vaya voz de alcantarilla Desearme suerte Y espero que no se enfade mucho Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Vale, gente He pillado un trípode Porque básicamente para grabar su reacción Necesito el trípode, ¿no? Chavales, es muy importante Cruzar la carretera Y mirar a los lados Porque si no Nos atropellan Y nadie quiere que pase eso El trípode Lo voy a poner en frente de su puerta Para grabar su reacción El código y todo eso de su casa Me lo sé O sea que no voy a tener ningún problema en entrar Me la estoy jugando muchísimo Vamos a burlarnos de él a muerte Para que se enfade súper mucho Súper mucho La nueva expresión de Artagame Vale, chicos Ya hemos entrado Había un chaval sujetando la puerta Pues yo Yo he aprovechado, ¿sabes? Chavales Ya estamos aquí Let's go Vale, chicos No voy a gritar Porque aquí hay gente Y el edificio es como Tiene mucho eco Voy a ponerle el trípode en la puerta Y voy a empezar a tocar a muerte Y después le voy a empezar a decir Loser, mamahuevo O todo lo que se me ocurra Vale, tiene un bombasai aquí En su casa Muy rico Como que hay mucho ruido, ¿no? Vamos allá ¿Qué pasa, tío? No, tío, no me jodas ¿Qué pasa, tío? Tiro los... Es que es malísimo, tío Abre la puerta, manco Tío, ¿qué quieres, tío? ¿Qué pesado eres, tío? ¿Qué pesado, tío? Mira, estoy iniciando el Fortnite, tío Por practicar Eres malísimo, tío Eres la bestia, tío Eres... Es que eres... Te voy a enseñar a jugar al Fortnite Porque... Vamos, eres... Solo he venido para eso Claro Es que eres malísimo, tío Es que eres malísimo Este... Este hombre Es que es malísimo, tío Es malísimo, loco Es que es lo peor que he visto en mi vida, tío Es la peor persona jugando a este videojuego del mundo Vale, chicos En realidad Hoy es su cumpleaños Entonces Le hemos traído 5 euros Que no Que es broma Que le hemos traído más YouTube Y el partner Que te vayas, tío Que te vayas, tío Que te vayas, tío Te vayas, tío Tienes el cumpleañero, eh Huele rico el dinero, eh Cabrón Tíralo, iniciando una partida Lo voy Lo voy a ver Lo voy a ver en tu casa, tío Adiós, loco Adiós Esta puerta Es como del 1940, ¿no? Yo no sé cuál forres Pero tú no sabes abrir una puerta Bueno, adiós, ¿no? Que te vayas bien Mucho grande, tío Adiós Te amo, Pomsai Hostia, que me han cerrado de verdad, tío Que me han cerrado de verdad Es la primera, tío